Muy buenas a todos amigos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a otro gameplay comentado. Hoy me animo a jugar a un shoot en app horizontal de Atlus y una empresa muy rara que se llama Dandy Arai, que es en teoría la que hizo el juego junto con Atlus. Pero bueno, estamos viendo ahora mismo una intro espectacular, como en dibujos animados, en la que vamos a ver el poder que tiene nuestra nave en este juego, y el porqué de este juego, porqué es diferente a otros y porqué lo hace un icono. Efectivamente, te puedes transformar en otros enemigos, te puedes transformar en los robots enemigos, que son los biociborgs, se llaman así. Vamos a echar un par de créditos. Bien, los biociborgs, la historia del juego trata de que, la tierra arma un ejército con megatecnología y tal, lo lanzan al espacio, y esta gente del ejército encuentra una raza alienígena llamada biociborgs, y se apropian de su tecnología, y vuelven a la tierra con dicha tecnología, para sembrar el caos, para oprimir a la gente de la tierra. Y en fin, el protagonista nuestro maneja una especie de nave, que se llama, no me acuerdo como se llamaba, lo pongo en la descripción, que tiene el poder de transformarse en los biociborgs, es decir, adueñarse de la tecnología que tienen los malos, y destruirlos con ella. En fin, esto era algo custom, algo, como decirlo, normalilla, no tampoco. Pero bueno, estaba interesante. Bien, este juego solo fue convertido a Super Nintendo, a Super Famicom, solo en Japón, sale este juego en el 92, en el mismo año que le salía este juego. Y esta, amigos, es la versión de arcade, que es notablemente superior a la de Super Nintendo, lógicamente. Y ahora vamos a ir comentando también, un poquito las diferencias con la de Super Nintendo. Más bien, las diferencias que tiene el Super Nintendo con esta, porque esta es técnicamente superior, ¿no? Bien, eso es lo primero que quería contaros, es eso. La nave se puede transformar hasta en 7 enemigos, más o menos diferentes, ¿no? Y, cuando estamos transformados en ellos, no ocurre nada, es decir, nos pueden pegar, pero perdemos la nave, lógicamente. Y, tenemos, esta nave se parece bastante a la R9 de R-Type, no sé si os habéis fijado, es muy parecida. Y bueno, el juego en sí, se parece al R-Type. Bueno, aquí nos vamos a transformar en esta navecita, porque, habéis visto que se mueve a una velocidad increíble. Bueno, cada nave, cada nave que podemos controlar, cada robot, tiene un poder diferente, ¿vale? Un disparo secundario diferente. El de esta nave, ahí veis que tengo dos, son los cuadraditos verdes que hay abajo. Aquí tengo dos especiales. Este especial nos hace invencibles, ¿vale? Si llego hasta el enemigo, de esta fase con los escudos, me lo puedo pasar, ¿no? Porque, bueno, dispara bastante deprisa, aunque yo me muevo bastante mal deprisa. Pero bueno, ahí viene el enemigo de fase. Y bueno, ya estáis viendo que los gráficos son correctos, la verdad, eso están muy bien hechos. Los backgrounds me gustan mucho. La música es normalilla, aunque me gusta bastante este tema. Este. La verdad es intenso, ¿no? Te mete en materia, ¿no? Rápidamente. Es un juego visualmente muy atractivo, de audio no está nada mal. Y quería decir, la primera diferencia con Super Nintendo, es que la de Super Nintendo, el audio es bastante malo. Para mí es... Se podría haber aprovechado 20 veces mejor, conociendo a nuestra gloriosa Super Nintendo, y su maravilloso chip de audio. Pues, no sé por qué diablos, no se compuso tan bien como la de arcade. Que ya estáis viendo que suena genial, ¿no? Veis, hay que tener mucho cuidado, pero con esta nave, no hay problema. Me voy a volver invencible ahora después. Y me voy a lanzar ahí, kamikaze, total. Ahí está. ¿Veis que estoy parpadeando ahora mismo? Ahora es invencible. Vale, ya está muerto. Bien. Pues nos hemos pasado al primer nivel. He hecho un par de créditos, porque el juego es bastante difícil. Creo que tiene 5 niveles o 6, no estoy seguro ahora mismo del número. Y bueno, cada 300.000 puntos, nos dan una nave extra, ¿no? Vamos a ver si llegamos. Y bueno, cada una de las transformaciones, pues, me gusta bastante. La verdad es un juego muy bien hecho. A mí me ha gustado bastante. Y la versión de Super Nintendo también, la acabo de analizar hace poco, recientemente, para PASO.com. Podéis leer el análisis, si queréis, en la descripción que lo dejo. Y me gustaría que le echéis un vistazo si os ha traído el juego. Y por supuesto que lo probéis. Bien, otra diferencia con Super Nintendo, es el recorte de animaciones. Lógicamente, el hardware de Super Nintendo, en el año 92, pues bueno, no estaba demasiado trabajado, ¿no? Ahí me acaban de matar, porque es que mi padre es una mierda, con perdón. Y aparte, era tan deprisa el movimiento que vamos, que pasar a través de ahí con este paddy, con ese movimiento, no puedo. Bien, a ver si encontramos otro conejillo de indias. Estas no nos podemos transformar en estas, ya las he intentado. Estas naves no las podemos tener. Pero esas sí. Así que vamos. Vamos a ir a por una. Ahí estamos. Voy a volver invencible, porque casi me dan. Y vamos a matar todo lo que podamos antes de que se transforme. Vale. Voy a usar el otro escudo. Porque es que esta parte se mueve tan deprisa, como os digo, que chocarse aquí es fácil. Está a la orden del día. Bien. Quería mandar saludos. Comienzo por Pep Alacant, que ya has visto el juego, no lo conocías y tal. Así que nada, espero que te guste. Y... Saludos también a Gaby Dantex, a Tio Dreving, a Villacross17. Te digo que todavía estoy con el Gaby Salvanse y estoy practicando, porque es que es difícil ese juego. Bien. ¿Qué más? Más saludos. A mi amigo Saigononindu, que espero que te chifre este juego. No sé si lo conocías. Si no lo conocías, pues aquí tienes otra joya por ti. ¡Ay! Acabo de debilitar a un enemigo. ¿Vale? Y cuando eso pasa... Me parece que me voy a suicidar. ¡Ay! Quiero esta nave. Eso pasa. Cuando dañas a tus enemigos y te transformas en ellos, aparecen dañados. Lógicamente eso está bien hecho. Me voy a volver invencible aquí, porque no puedo pasar a través de esto. Ya os digo que es bastante difícil. Y bueno. Más saludos. A CloudRG, a Deni Metanor, a Marín Rivera también. Gracias por tus comentarios. A Asura631, y bueno, la gente que me suele comentar a menudo. Sí, se me ha olvidado alguien. Bueno, habéis visto este organismo putrefacto, gigantesco. Qué asquerosidad de bicho. Y lo bonito que me resulta. Es grotesco hasta decir basta, pero bueno. Este es un subjefe. ¡Ay, no! Alguita sea. Me ha quitado... Estos misiles también dañan, que lo sepáis. No solo sirven para transformarse, sino también como misiles. pronto. Bueno. Este bicho promete volver, la verdad. No nos va a dejar en paz. Y bueno, ahora venimos a esta parte del nivel. Aquí, a decir verdad, ya no me he llegado mucho más lejos de aquí, así que es un misterio lo que vaya. ¡Ay, no! Me quiero transformar en esa de abajo. ¡Aj! ¡No, no, no! ¡Bien! Habéis visto qué pedazo de nave me acabo de conseguir. Yo solito. La verdad es que me encanta transformarme en cualquier cosa que pille. Ahí está. Vamos a intentar pasarnos este nivel a ver si puedo. Está dañado, creo. Mi nave era más grande antes. Y vamos a usar la bomba. Ah, vale. Este tiene varios toques. Bueno, se ralentiza un poquito el juego. Cuando hay varias naves y partículas en pantalla, recibo unas pequeñas ralentizaciones por una nada. La verdad, me ayudan a esquivar un poco mejor, ¿no? Eso siempre ayuda, ¿no? Bueno, estáis viendo que el organismo putrefacto está dividido en varios trozos. Es grande. Habéis visto que el juego tiene unos gráficos... ¡Uff! El juego tiene unos gráficos bastante grandes. Me voy a transformar en este. Que tiene un disparo tridireccional. Bien. Esta parte es difícil con este robot porque... Bueno, a ver. Parece que me voy a tener que kamikazear. Agh, no. Voy a disparar. Ahora, con esta nave, bueno. Se puede disparar en horizontal bastante más fácil. Porque es pequeñita y... Se maneja bien. Lo que pasa es que, claro. Aquí sin robots, pues bueno. Un poco... Vamos un poquito. Pillados. Uff. Vale. Acabo de pillar ahí uno. Para mí. Lo he destruido sin que era uno de los cañones. Pero bueno. No sabía ni que había venido. Yo le estaba disparando todo lo que era. He visto. Habéis visto que el parecido con R-Type, como digo, es ineludible. Vamos. Es muy parecido. Bien. La versión de Super Nintendo, en el nivel 4, tiene cambiadas unas cosas, ¿no? Es diferente. O sea, está recortado. ¿Y qué más? Bueno, a ver. Lo de los dos jugadores, lo mismo. Pues... Debido a las limitaciones de Super Nintendo, pues no se podía mostrar... No se podía jugar a dos, ¿no? Y... Aparte, las diferencias ya no son mucho más grandes, ¿no? Bueno. El juego de Super Nintendo parece un poquito más... Parece más lento. Un poquito más... Da esa sensación de que... Un poquito más tosco. Pero bueno. Está muy bien, ¿eh? Os lo recomiendo a todos. Blaiseon. Un juego... Aparentemente de Atlus, por lo que parece. Aunque no es de Atlus, ya os digo. No es todo de Atlus. Y bueno. Esto ya no lo he visto, amigos. Ahora mismo estoy un poco... Perdido yo. Esta es la primera vez que llevo hasta aquí. Y lo del nivel 4 diréis, ¿cómo lo sé? Bueno, porque he leído. Nada más lo he leído en Wikipedia. Y ya lo compraré por mí mismo. Bueno. Este malo... Parece ser que son dos cubos, ¿no? Ahí vamos a lanzar la bomba. Vamos a aprovechar... Las bombas. ¡Oh! Había un tercer cubo. Tenía que haberme los opuestos. Vale. Me resulta muy sospechoso el movimiento que hace. Ahora lanzo una bola... Que está dando vueltas en círculos. Me está dando un poco de miedo. En este inmunstante. Uff. Por eso he echado dos créditos. Ah, no. He echado uno. Ah, sí. He echado dos. Bueno. Bueno. A ver de dónde empiezo ahora. En fin, amigos. Eh... No sé si se olvida alguien los saludos, como digo. Vale. Me transformo en ti. Ah, me acaban de destrozar. Bueno. Es que con esta nave no puedo apuntar hacia arriba. Así que voy a intentar matarlos desde aquí. A los que pueda. A ver. A ver. Este paz. Bueno, bueno. Vale. Ahora a ver cuánto aguanto. Porque con esta nave matar al enemigo no debe ser tan difícil, ¿no? Claro que tienes que aguantar. Es lo malo de este juego. Tienes que pensar muy bien a quién transformas y qué te llevas, ¿no? Bueno. Vamos a ver. Mato a eso. Y mato a este. Para que no me estorben. Vale. Otro trozo de nave me destruido. Bueno. Estos se rompen más fácil con esta nave, la verdad. Lógicamente. Pero disparan demasiado. Uff. Bueno. Eso para los disparos. Vale. No nos hemos quedado sin bombas, amigo. A ver. Juego este crédito y cuando se acabe, lo dejo. Vale. Lo malo es eso de empezar bastante más atrás. Porque al morir... Nos hacen una putada bien gorda, ¿no? A ver. ¿Qué más comentaros? Pues yo creo que... Bueno. Como os digo, el audio es peor en el Super Nintendo. Es que eso me fastidia. Porque es que... Todos los juegos de Super Nintendo tienen un sonido increíble en la mayoría. Pero bueno. También tenemos que pensar que es un juego del 92. Pero bueno. Eso no es excusa realmente porque... ¿Cómo decir? En el 92, por ejemplo, Axel Eye, ¿vale? Que es de ese año. Pues se escucha 20 veces mejor que este. Claro que será que tiene más presupuesto, etc. Pero bueno. Cosas que pasan, ¿no? También hay que pensar que... Axel Eye es exclusivo del Super Nintendo. Y este es un port... Bueno. El... El de Super Nintendo. Es solo un port. El de Super Nintendo. Bien. Ahí llegamos. A ver... ¿Qué podemos hacer? Lo malo es que cuanto más... Aparatos llevemos, pues más grandes somos. Y... Nuestro punto de... De hit... Pues... Es más grande. Entonces nos pueden dar más fácil. ¿Veis? Se me está haciendo muy complicado este jefazo, amigos. Ay, la bola esa. Esa bola... Me está tocando... Precisamente eso. Las bolas. A ver qué pasa ahora, porque... A ver... A ver si se rompe alguno, ¿sabéis? Vale. Uno... Uno hecho polvo. Vamos a ver... Faltan dos. Parece que este no es muy agresivo. Bueno. Me callo. Lanza... Una cosa teledirigida. A ver si... Buah, este parece que aguanta más. No sé por qué. Vale. Solo queda uno. El verde. Me gustan estos enemigos que son como rompecabezas. La verdad, son muy originales. Ya hay varios... He visto varios shoot'em up que los tienen, ¿no? Habéis visto lo lentísima que se mueve la nave... Principal, ¿no? Tenemos que estar... Todo el rato haciendo esto. O nos mata. Bueno... Ah, bueno. Por el color de la bola parece que... Podemos ver la vida que le queda. Vale. Bien. Lo hemos matado. Nos queda una vida ya. Como veis es un juego que no es nada fácil. Hemos matado muy pocos enemigos. Un 30% de enemigos. Tercer nivel. Este nunca lo he visto. Y vamos a ver en qué enemigos nos podemos transformar, ¿no? En este nivel. Hay que estarse atentos. Vale. Nos vamos a transformar en este. Que tiene el triple disparo. Abarcamos más pantalla. Y bueno. Espero que lo probéis todos. Porque la verdad merece la pena. Es un juego que merece mucho la pena. ¿Qué es eso? Es una especie de huevo. Seguro que va a salir algo de ahí. Que os juguéis. No sé si le estoy haciendo algo o no. No. Parece que son obstáculos. ¿No? Sí. Bueno. Acabo de destruir justo el que me interesaba. Bueno. En fin. Vamos a matarlo con bombas. A ver. Me destruyo. Y me transformo. En ti. ¡Ah! ¡No! Nos queda una vida. Acaban de cerrarme el paso. Eso quiere decir que vamos a morir. Ya. Lástima, amigos. Este nivel es un poco cabrón. Vamos a poner mi nombre aquí. Bueno. Tenía el auto fire así que he puesto FFF. En fin, amigos. Nos vemos en el siguiente gameplay. Y espero que os haya gustado el juego. Y nada. Buenas vacaciones a los que las tengáis. Y al resto lo mismo. Pasadlo bien. Un saludo a todos. Bien. Los biociborgs. La historia del juego trata de que... Bueno. Un ejército. La tierra arma un ejército. Con mega tecnología y tal. Lo lanzan al espacio. Y esta gente del ejército encuentra una raza alienígena llamada biociborgs. Y se apropian de su tecnología. Y vuelven a la tierra con... Muy buenas a todos, amigos. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro gameplay comentado. Hoy me animo a jugar a un shoot en app horizontal. De Atlus. Y una empresa muy rara que se llama... Dandy Array. Que es en teoría la que hizo el juego, ¿no? Junto con Atlus. Pero bueno. Estamos viendo ahora mismo una intro espectacular. Como en dibujos animados, ¿no? En la que vamos a ver el poder que tiene nuestra nave en este juego. Y el porqué de... El porqué de este juego. Porqué es diferente a otros. Y porqué lo hace Unicorn. Efectivamente, te puedes transformar... En otras... En otros enemigos. Te puedes transformar en los robots enemigos. Que son los biociborgs. Se llaman así. Vamos a echar un par de créditos. Hecha tecnología. Para sembrar el caos, ¿no? Para... Oprimir a la gente de la tierra. Y en fin. El protagonista nuestro maneja... Una especie de nave. Que se llama... No me acuerdo como se llamaba. Lo pongo en la descripción. Eh... Que tiene el poder de transformarse en los biociborgs, ¿no? Es decir. Aduñarse de la tecnología que tienen los malos. Y destruirlos con ella. En fin. Esto era algo custom, ¿no? Algo... ¿Cómo decirlo? Normalilla, ¿no? Tampoco. Pero bueno. Está interesante. Bien. Este juego solo fue convertido a Super Nintendo. A Super Famicom. Solo en Japón. Sale este juego en el 92. En el mismo año.